¿Cómo están mis angelitos? Les he quedado super mal pero no ha sido mi culpa. Lamentablemente mis ángeles mi internet no me estaba permitiendo subirles videos y bueno hasta hace unos minutos prácticamente se acaba de ir el técnico me cambiaron el modem y yo espero que ya haya quedado totalmente resuelto el problema y ya sé que están pensando ay abuela pues podías haber ido a un cibercafé pero no mis angelitos porque a diferencia de mucha gente yo no creo que el bicho se ha inventado ni que no existe porque porque ya lo viví y estoy muy consciente que el hecho de que ya la mayoría de nosotros estemos vacunados no significa que no nos podamos contagiar todo lo contrario creo yo que ahorita con las nuevas variantes y demás es cuando más nos debemos de cuidar una cosa es que ya sepamos tratar con él y otra muy diferente que nos expongamos yendo a lugares que están cerrados etcétera y la abuela pues si está tratando de salir pero sale en lugares abiertos donde no tengo mucho contacto con nadie porque pues el miedo mis ángeles no anda en burros por ahí están recibiendo muchos correos de mis angelitas que ya pasaron por esto que me cuentan que están muy deprimidas de la pérdida del cabello etcétera voy a tratar de hacerles un vídeo hablando de cómo estoy yo desde lo que pasó y cuáles son los problemas que yo tuve etcétera pues para que vean que todo va a pasar mis ángeles si es bastante fuerte ver que se nos calle el cabello y que de repente no nos concentramos etcétera etcétera si es fuerte pero estamos vivos y vivas así que hay que seguir adelante y agradecer mis ángeles que seguimos por aquí respirando porque hay muchas personas que no tuvieron la oportunidad de volver a su casa y otras que sí volvieron y en estos momentos ya no están con nosotros porque recayeron mis ángeles en mi caso yo sigo con las pérdidas tal vez también por eso ando un poquito distraída porque quiera que no pues si afecta bastante cuando se van las personas que conoces personas con las que convives en tu día a día siempre si es algo fuerte en la actualidad ver que son los hijos de las amigas pues ya como que se queda uno muy pensativo y por lógica pues te cuidas un poquito más y bueno la cosa es que yo no me quiero poner en riesgo mis ángeles una porque no me gusta molestar a nadie con mis problemas y bueno la ocasión anterior pues por ahí salieron estos dos angelitos que me apoyaron bastante porque pues si mal no recuerdan ustedes era para la época que estaban llenos todos los hospitales y si querías poder internar ocupadas arriba de 200 300 mil pesos que en ese momento mis ángeles pues yo creo que nadie los tenía si bien es cierto que la mayoría de la gente que es clase media puede ir a ver no sea el doctor simi o la farmacia del ahorro o de repente si tienes un poquito de más dinero ir a ver un especialista etcétera también es cierto que eso es una cosa y otra muy diferente es hospitalizarte o sea porque ahí sí ya hablamos de cantidades muy grandes y creo yo que pues más vale que me cuide así de sencillo mis angelitos por una por el presupuesto y dos mis angelitos porque creo que pasar por eso de nuevo no creo que la libraría la verdad y fue algo bastante fuerte para la abuela porque de todas las cosas que me he enfermado de los accidentes que he tenido etcétera etcétera creo que fue la peor y la que sentí más cerquitas pero bueno mis angelitos esta vez vamos a hacer el horóscopo del 7 de julio al 7 de agosto porque por los problemas que ya les comenté de internet pues digamos que no les pude subir nada así es de que vamos a hacerlo de 7 al 7 y vamos a ver cómo nos va a ir este mes de julio para los que son nuevos en este canal o no conocen del todo el canal les explico que este es un vídeo del intro donde vemos en general cómo nos va a ir a todos en el mes de julio y ya después de este vídeo pues ya empezamos a verlos individualmente verdad ya nos vamos a aries tauro géminis etcétera por otro lado les quiero comentar mis ángeles que ya sea que les hagan el horóscopo con un tarot o con una carta astral o con lo que ustedes gusten y manden mis ángeles con runas con una bola mágica yo que sé los significados siempre son los mismos mis ángeles no cambian si encuentra uno una combinación y esa combinación la encontró uno en leo si vuelve a salir esa combinación a lo mejor en escorpión o en virgo que se yo pues lógicamente va a ser el mismo significado porque luego de repente yo me he dado cuenta que luego me dicen ay abuela es que esto es tan similar a tal y es que esto es casi igual a lo que me dijiste tal tiempo bueno mis ángeles yo no les puedo cambiar los significados y pues lógicamente según lo que yo vea pues es lo que les voy a decir y dicho lo anterior pues vamos a ver cómo les va a ir este mes de julio fíjense mis ángelitos que este mes de julio sin duda yo creo que va a ser uno de los meses más tensos que hemos tenido este año es un mes donde se van a dar sucesos bastante significativos a nivel personal y también a nivel de la sociedad como siempre mis ángeles a los políticos que dios los haga reconfesados porque el dios de la guerra me los va a poner a bailar pero sobre brazas calientes pero no se preocupen que si ustedes y yo no nos dedicamos a eso no tenemos por qué salir raspados por ahí vamos a tener una cuadratura que va a causar bastante confusión y bueno mis ángeles las críticas y las descalificaciones nos van a llover así es de que más vale que se me unten el aceite en todo el cuerpecito para que todo se les resbale mis ángeles porque miren que los tijeritas y las criticonas y los criticones y esta gente que siempre nos está descalificando van a estar desatados este mes de julio pero que les platico si ya ahorita ya más de uno debe de tener noticias de algo de esto pero yo creo que del 20 al 31 de julio es cuando nos deberíamos de cuidar un poquito más ya que va a ser cuando pueden tener lugar más problemas con la gente mis ángeles y sobre todo porque la gente va a andar no solamente distraída también van a estar bastante agresivos y controlando mucho menos lo que hacen y lo que dicen y por supuesto que este tipo de situaciones terminan en problemas la mayoría de las veces así es de que mis ángelitos del 20 más o menos al 31 más vale que se me cuiden de los excesos cualquier cosa que hagan mis ángeles que sean sus 5 sentidos para que controlen lo que dicen mis ángeles y lo que hacen ok bueno yo creo que la mayoría de nosotros ya comenzamos el mes batallando con la agresividad de alguien o con alguna lengua suelta de alguien o con el abuso de poder de alguien es pues esto yo creo algo normal este mes bueno no es normal pero es algo que va a estar sucediendo el que nos estemos topando con este tipo de personas porque el mes es como nos viene pero no nos olvidemos mis ángeles que nosotros decidimos cómo es que tienen que ser las cosas como siempre les digo el destino está ahí para cumplirse por supuesto pero el cómo se cumple eso es cosa de cada uno de nosotros porque el destino puede decir que vamos a tener un pésimo día pero la manera en que nosotros nos tomemos las cosas y la manera en la que reaccionemos a esas cosas va a ser la diferencia entre un mal día porque sufrimos porque nos hicieron enojar porque nos alteramos o un mal día para la persona que estaba de mal humor porque nosotros simple y sencillamente no permitimos que nos descompusieran el día ¿por qué? porque no se nos dio la gana caer en provocaciones porque no quisimos darle la pelota a la persona para que nos molestara y eso nos puede hacer a nosotros una gran diferencia mis ángeles por supuesto que esto no tiene nada de sencillo generalmente pues respondemos a las agresiones de una manera natural pero este mes mis ángeles si queremos tener un buen mes vamos a tener que aprender a controlarnos así que cuidemos el cómo vamos a manejarnos vamos a tratar mis ángeles de cuidar nuestros tiempos para no llegar tarde para no darle motivos a nadie de que nos molesten vamos a cuidar nuestras emociones vamos a cuidar nuestras reacciones y vamos a evitar ante todo la confrontación con personas agresivas o personas que nosotros ya sabemos que son problemáticas vamos a caminar este mes por el camino correcto mis ángeles no permitiendo que nadie pero absolutamente nadie nos haga pasar malos ratos y si ya sé es que tú crees abuela que es así no yo también vivo en este planeta mis ángeles nada más parece que no pero aquí vivo y también yo todos los días me topo con personas agresivas todos los días me pregunto si vale la pena tratar bien a algunas personas pero pues termino respondiéndome que por supuesto que vale la pena porque tenemos vida hay que utilizarla de una buena manera porque nos va a costar lo mismo tener un día feliz que tener un día amargado ahora sí que va a depender de nosotros mis ángeles pero bueno aunque pareciera mis angelitos que el mes viene pésimo si quiten esas caritas mis ángeles no se me asusten que todavía no acabo porque no es que el mes vaya a ser pésimo hago la aclaración solo que yo me estoy enfocando en donde es donde yo veo que van a estar los problemas más grandes este mes y ya ustedes decidirán si quieren un mes bueno o si quieren un mes malo ok ¿de qué está hablando la abuela? muy sencillo mis ángeles puede ser como esos días lluviosos que estamos teniendo en los que va a haber mucha gente que diga uy cómo me encanta la lluvia porque me ayuda a pensar o a concentrarme y hasta abren la ventana va a haber otras personas que pueden decir ay cómo me encanta la lluvia porque me parece de lo más romántico o otras que a lo mejor van a decirles no a mí me súper encanta la lluvia porque los campos van a ponerse súper verdes pero también se van a topar con personas que les van a decir ay cómo odio que llueva porque me mojo porque llego tarde a mi casa ay cómo odio que llueva porque se echan a perder mis zapatos no sé cada uno de nosotros tomamos las cosas de diferente manera pero al final mis ángeles es nuestra decisión porque como siempre les digo mis angelitos somos nosotros y nadie más que nosotros los que construimos o destruimos nuestros días ahora sí que depende de nosotros así que a construir a pensar cosas lindas mis angelitos que miren que de malas ya tenemos muchas día tras día y si nosotros desde antes de salir de casa ya nos mentalizamos a que posiblemente nos vamos a topar con gente agresiva a que tal vez el jefe esté insoportable etcétera es más fácil que podamos controlar la situación a llegar de muy buen humor y toparnos con la agresividad de alguien y nosotros reaccionar mal y ya descompulsimos nuestro día no se trata de eso el mes mis ángeles definitivamente no está para cometer errores sobre todo este mes de julio en cuestión de inversiones hay que guardar su dinerito y gasten solamente en lo que necesiten mis angelitos la depresión y la ansiedad son otras de las cositas que nos va a estar golpeando a muchos de nosotros va a haber muchos de nosotros que la vamos a sentir y también pues creo que también va a haber un gran grupo de nosotros a los que a lo mejor la depresión y la ansiedad nos puede rebasar y se los dice la reina de la depresión porque yo creo que en estos días nadie me gana de repente muy bien de repente muy mal y cuando examino mi vida me doy cuenta que ni siquiera tengo problemas mis ángeles así es de que ahí es donde digo yo de verdad que malagradecida soy así es de que ¿qué hago? pues a retomar mis ángeles a no dejar que nos venza la depresión que no nos venza todo lo malo que nos viene pasando desde hace un tiempo a la fecha en realidad mis ángelitos todos andamos por el mismo camino es raro el que les va a decir que está todo perfecto el encierro el que tengamos a la familia todo el día en casa no sé creo que de alguna manera si nos genera bastante tensión igual para los jovencitos el estar con papá y con mamá todo el día también debe resultar bastante agobiante porque no es lo mismo que vayan a la universidad o a la escuela a que de repente estén recibiendo la educación en casa por medio de las computadoras y sea lo mismo todos los días una rutina que es me conecto en la mañana para la escuela me desconecto un ratito a lo mejor para comer y al rato me vuelvo a conectar y estoy jugando chateando con los amigos pero no hago nada más todas las personas necesitamos salir necesitamos socializar necesitamos sol pero yo creo que las que nos podemos quedar en casa pedir la despensa de repente a walmart y demás aunque no tengamos mucho dinero en este momento yo creo que podemos sentirnos afortunados y más de estar muy tristes o buscando pretextos para ser infelices yo creo que sería bueno empezar a planear qué es lo que vamos a hacer ya cuando pase todo esto porque por supuesto que va a pasar no va a ser algo eterno pero mientras pasa mis ángeles vamos a tratar de eliminar las historias tristes alejarnos de las personas o de las situaciones que nos estén causando de alguna manera incomodidad para facilitarnos la vida porque porque este mes vamos a andar un poquito depresivos y si nos podemos rodear de gente agradable pues que mejor mis angelitos yo no hace mucho le comentaba un buen amigo mío que yo no le doy vuelta a la página yo agarro y tiro los libros mis ángeles porque lo hago para no tener el impulso de regresarme a leer una página que ya esté escrita y que a lo mejor terminó mal sobre todo cuando las cosas ya no tienen solución o cuando de repente ya las personas no están en tu vida por una cosa o por otra o cuando ya sientes tú que es imposible un regreso yo creo que es el momento de tirar el libro y continuar mis ángeles a mí se me critica mucho por esto pero no sé mis ángeles creo que yo si no represento en la actualidad mis años es justamente por esto creo y estoy súper convencida que la mejor crema antiarrugas que hay mis ángeles es alejarnos de personas desagradables es evitar llorar mis ángeles es evitar esas cosas que nos causan dolor y si ciertamente muchas veces mis angelitos esto también de alejarnos de algo que nos lastima o nos duele también es bastante doloroso no les voy a decir que no pero creo que es menos doloroso que lloremos a lo mejor pues días semanas o hasta meses ¿por qué no? porque vamos a estar extrañando porque nos lastimó o pensamos en un momento dado que tomamos decisiones pues que lastimaron a esas personas que nos llenen pero saben que mis ángeles la vida sigue y las personas encuentran la manera de seguir adelante sin nosotros en este mundo nadie somos indispensables créanme cuando se los digo y ciertamente cuando dejamos una situación pues si lloramos días extrañando si yo de eso no les voy a decir nada pero después mis ángeles cuando continuamos con nuestra vida extrañamos todos los días la situación o a la persona hasta que un día sin apenas darnos cuenta nos damos cuenta de que estamos viviendo felices nuevamente de que eso ya lo dejamos atrás y que ya no nos lastima ¿por qué? porque lo afrontamos mis ángeles reconocimos que es algo que nos causaba dolor que nos causaba daño y que era tiempo de retirarnos pero cuando decidimos nosotros quedarnos en situaciones que son desagradables mis ángeles no avanzamos nos consumimos igual que una vela sin movernos del mismo lugar y al final cuando nosotros digamos es que yo me quedé a tu lado es que yo hice yo esto yo lo otro nos van a decir yo no te lo pedí yo no te dije que te quedara yo no te dije quisiera yo no te dije que me dieras y vamos a ahorrarnos esto mis angelitos vamos a tratar de ser felices ah pero esto por supuesto que no aplica para mamá y papá si tenemos hijos menores de edad les hago la aclaración o sea o cuando tenemos a nuestro cargo personas que no pueden avanzar por uno por otra cosa papá mamá etcétera pues ahí mis ángeles tenemos obligaciones morales pero cuando se trata de amores de amistades de personas que de familiares muchas veces hermanos problemáticos tíos primos etcétera mis ángeles de ustedes depende porque la vida no nos espera esa sigue corriendo y si nosotros nos quedamos llorando ese es problema de nosotros yo el consejo para este mes que se ve que viene un poquito pesado vamos a buscar razones para vivir felices no para vivir infelices no nos quedemos con situaciones ni con personas ni con recuerdos que nos hacen llorar y mucho menos con personas que nos estén haciendo daño el llanto mis ángeles no crean que termina cada día que pase ese llanto se vuelve más doloroso yo espero que este mes de julio tengan esto muy presente mis angelitos no se olviden mis ángeles que en este mundo nadie nadie nos puede hacer más daño que nosotros mismos así que a tomar nota y que el compromiso que hagamos con nosotros mismos para este mes de julio sea estar optimistas tratar de ser felices buscar soluciones para lo que nos está lastimando y dar vuelta a la página y tirar los libros si lo pueden hacer mis ángeles para que puedan seguir adelante no podemos forzar situaciones bajo ninguna circunstancia a mí hace unos días me escribían dos de mis angelitos hablándome de esos amores donde la persona ya les dijo que no los quiere que no quieren estar con ustedes y siguen insistiendo porque están luchando por amor no podemos luchar mis ángeles por lo que no va a ser para nosotros y aunque hay quien dice abueles que eres muy fría mis ángeles no pierdan el tiempo yo conozco personas que duran 20 años esperando por una persona que se les casa una dos tres veces tiene un fracaso viene a llorarle a la persona y se les vuelve a ir porque porque no les quiere una cosa es amor de amigos y otra cosa es un amor de hombre o mujer así es de que cuidado con eso mis ángeles nada de andar permitiendo eso de que voy a ser un guerrero de causas perdidas eso no me los va a llevar a nada esta vida es para que la diva el mis ángeles no para que se maten lento ese asunto de los amores este mes no se crean que va a estar tan fabuloso no para todos los signos algunos sí me les va a ir bastante bien en amores pero la gente como ya lo dije van a andar más distraídos y preocupados por otro tipo de cosas pero esos que me andan sufriendo por amor mis angelitos a voltear para otro lado como les dije estos dos angelitos en la vida va a haber mucha gente pero muchísima mis ángeles de la que ustedes se van a enamorar y no van a poder hacer nada porque esa persona no me los va a querer porque no les gustan porque no es su tipo que se yo y de la misma manera va a haber mucha gente que los va a amar a ustedes y ustedes no van a aceptar a esas personas porque no les agradan y no podemos obligar a nadie a amar a otras personas hay amistades mis ángeles que las va a ver uno como amistades toda la vida y no va a haber poder humano que convenza a esa persona de que vea con amor a la otra persona yo tengo el caso de amigos que a la fecha viven juntos pero son amigos y nunca se pudieron amar en toda la relación por más que intentaron porque eran amigos y para amar con amor mis ángeles y estar dentro de una pareja se necesita algo más que estimación así que bien listillos los solteros con esos amores imposibles no me pierdan el tiempo fíjense quien me los ama más de una de esas personas que esté interesada en ustedes les va a encantar mis ángeles y a lo mejor como siempre les digo yo aquí en este canal a lo mejor de entrada no les gusta una persona y una vez que la tratan se dan cuenta de que esa persona es excelente y que les encanta no siempre es la persona más guapa o más agraciada esa que les va a robar el corazón mis ángeles no busquen a quien querer mis angelitos busquen quien los quiera y este mes en especial como ya les digo vamos a andar un poquito depresivos y tristeando así es de que por favor a cuidar esos corazones tanto los solteros como los casados mira las sonrisas de los casados no señores no se los digo para que anden por ahí de cascos ligeros pues que es eso no 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 se los digo para que cuiden a sus parejas para que no las hagan enojar vamos a tratar de hacer un ambiente bonito este mes apapachable no se está empezando a llover mis ángeles por ahí hay algunas botellitas que valen no se 100 pesos baratito una bolsita de espagueti que les costara yo creo que ni un dólar yo creo un espagueti un buen vinito mis angelitos que no sea caro y miren mientras llueve una cenita romántica película y ni me vayan a salir por ahí los que son nutriólogos porque ya en alguna ocasión me tocó una señorita que me dijo pero abuela tienes una idea del colesterol que tienen las palomitas bueno el sabor de las palomitas y un buen momento yo me los voy a llevar el día que me muera y el colesterol se va a quedar en un cuerpo muerto que sabrá Dios mis ángeles así es de que por favor mis angelitos vamos a hacer buenos momentos este mes y no se me metan en problemas casados y solteros vamos a buscar armonía con nosotros mismos vamos a tratar de estar bien si no tenemos un amor pues entonces con nuestros amigos pero nada de andar por ahí regalando su corazón para que brinquen arriba de su corazoncito y se los entreguen ahí todo roto que creanme que para que se repare un corazón pasa mucho tiempo y este mes mis angelitos las depresiones y la ansiedad pueden pasarnos factura así que a trabajar y a no permitirlo vamos a cuidar nuestros corazoncitos a ponernos nuestra coraza y a no permitir que nadie nos lastime y mucho menos siendo nosotros los que buscamos eso porque estamos obsesionados en que nos quieran personas que no nos van a querer pero bueno eso va a ser en la parte del amor otra cosa importante para este mes de julio vamos a evitar el ser soberbios mis ángeles vamos a escuchar consejos que aunque nos molestan a la mayoría los consejos no pedidos pues no siempre se nos dan esos consejos con mala intención antes de decir oye no te metas en mi vida oye no me gusta que me aconsejen oye yo sé lo que hago mis ángeles analícen muy bien quién nos dice las cosas y con qué intención no le están diciendo créanme mis angelitos que a nadie le importa el hijo del vecino o no sé la persona que vemos ahí de pasada en la tienda porque no la conocemos sus problemas no nos tocan no nos interesa la vida del amigo de nuestro amigo del primo de la hermana etcétera porque no conocemos a esas personas aconsejamos y nos preocupamos a aquellas personas que nosotros amamos aquellas personas que nos importan aquellas personas que no queremos nosotros que les vaya mal porque sabemos que nos va a lastimar ver mal a esas personas y sobre todo en las familias mis ángeles ahí sí esto que les digo tenganlo muy presente porque cada cosa que nosotros hacemos cuando vivimos dentro de un núcleo familiar afecta a toda la familia ya sea que nos enfermemos o que de repente no sé atropellemos a alguien nos meten a la cárcel o nos peleamos con un familiar o con el novio y llegamos llorando a nuestra casa cada cosa que nos pase va a afectar a todo nuestro núcleo familiar porque si nos ve triste la familia lógicamente si nos aman vamos a preocupar a esa familia si nos metemos en un problema de un choque o alguna cosa que cueste dinero y nosotros no tenemos dinero vamos a afectar también el presupuesto familiar siempre cuando se nos da un consejo mis angelitos hay que considerar esto no solamente agarrarnos como discos rayados de que ya sé ya sé ya me lo dijiste no quiero que me des consejos yo sé lo que hago esta es mi vida no mis ángeles cuando vivimos bajo un mismo techo no es nuestra vida es nuestra vida cuando nosotros somos independientes económicamente vivimos en nuestra casa y cualquier cosa que nosotros hacemos no va a afectar a nuestra familia ahí sí son nuestros problemas pero ¿qué creen? si llegamos a caer en el hospital o nos pasa algo la familia se va a tener que hacer pelotas para ver quién se va a quedar con ustedes en el hospital quién los va a cuidar quién les va a ir a llevar aunque sea una botella de agua así que este mes mis ángeles vamos a cuidar a la familia hay que tener presente lo que les estoy diciendo porque en ocasiones no apreciamos la maravilla que es tener familias cercas mis ángeles y no hablo de la familia de sangre porque muchos tenemos familia de sangre que tenemos mil años que no vemos ni nos interesa ver pero estamos rodeados de esa familia que nos hicimos nosotros siendo nuestros amigos o qué sé yo a veces nos hacemos hermanos y hermanas que no son de sangre pero que nos responden mejor muchas veces que la familia y también muchas veces a ellos les decimos no te metas así que tomar nota este mes mis angelitos y tengamos la humildad de escuchar consejitos y no digo con esto que hagan lo que les dice la gente pero sí les estoy aconsejando que mediten lo que les dicen y tomen buenas decisiones este mes de julio porque este mes mis ángeles esto puede ser la diferencia entre un mes fácil y uno muy difícil así que ya saben julio y principios de agosto súper humildes mis ángeles y nada de ser groseros si no les interesa el consejo o si de repente la persona que se los está dando pues ustedes consideran que no es la mejor consejera simplemente oye sabes que muchísimas gracias por preocuparte por mí te prometo que lo voy a pensar con eso es suficiente mis ángeles se me ahorran eso de no te metas en mi vida yo sabré lo que hago porque no funciona así pero bueno en cuestiones de dinero este mes de julio vamos a tener que cuidar nuestro dinerito porque los fraudes y los robos van a estar pero si a la orden del día mis ángeles van a estar más altos que nunca y la ocasión mis angelitos ustedes saben que esa hace al ladrón así que cuiden sus cosas y cuídense ustedes de no andar tarde en la calle porque muchos se me enfiestan y ahí andan en las noches porque son Juan sin miedo a ustedes nunca les pasa nada y fíjense también muy bien si son de ese tipo de muchachitos que para todo piden Uber también hay que fijarnos muy bien en dónde nos estamos subiendo la abuela ya es viejita bueno tal vez no se me ve tan mal la carrocería pero por dentro créanme que ya me cuesta hasta caminar a veces yo tengo la mala costumbre de que tomo fotografía de las placas y del coche y se las mando directamente a alguien para que sepan con quién me subí y con quién estuve la última vez por si acaso créanme que cuando el chofer ve que nosotros estamos tomando una foto y mandándosela a alguien si traía alguna mala intención ahí se le disipa ¿por qué? porque nosotros estamos siendo precavidos y si nos pensaban dañar pues ya para qué nos dañan si ya mandamos nosotros fotografía de dónde y con quién vamos ¿esto molesta a los choferes? pues sí pero es parte de nuestra seguridad mis ángeles y de que viajemos seguros y bueno en el trabajo con los amigos y en general mis ángeles algo que va a estar bastante fuerte este mes es el hablar de más sí, sí, sí los malos entendidos van a estar a la orden del día mis ángeles así que cuidado con lo que dicen a quién se lo dicen y sobre todo como lo dicen y no digan que esto no se los digo con frecuencia porque se los digo todo el tiempo mis ángeles por otro lado no siempre es bueno confiar en cualquier persona cuando hablamos de nuestras cosas familiares o privadas salvo que sean personas que no estén cerca de ustedes si ustedes necesitan desahogarse por alguna situación pues adelante pero gente de nuestro trabajo gente de nuestro entorno mis ángelitos a mordernos la lengüita yo por ejemplo en ocasiones si hablo de más de familia y demás pero únicamente cuando una persona me interesa para tener una amistad más adelante porque me parece una persona interesante etcétera esto es porque ya saben ese temita de que es que no fuiste sincero o no fuiste sincera cuando no tenemos la obligación de ser sinceros con nadie y mucho menos por medio de internet pero en lo personal cuando alguien me cae muy bien pues si decido pues hacerme un poquito más transparente y pues la vida de la abuela no es aburrida en lo absoluto y esto casi nunca lo comento mis ángeles porque la gente luego piensa que como me dice por ahí luego mi hija adoptiva que son chocuaventuras pues lo que hago yo es que si yo veo que la persona se asusta o si de repente se me retira un poquito pues bingo señal de que esa persona no era la adecuada porque no nos está aceptando tal y como somos y no estoy diciendo que la persona no puede quedar dentro de nuestras amistades pues si pero no para una amistad que sea demasiado cercana yo aquí muchas veces lo he hablado con ustedes una cosa son nuestras amistades profesionales otros son nuestras amistades sociales nuestras amistades familiares y otras nuestras amistades personales yo ahorita de las personales creo que me queda una sola amiga el resto ya se me adelantaron y estas personas eran las que les tocó conocer la misma gente que a mí las personas que me acompañaron en las buenas en las malas y en las muy malas y en la actualidad ya no están entonces las nuevas personas que de repente me interesan que les hablo un poquito de mi vida pues es tratando de ver si estas personas pudieran formar parte de esas amistades personales pero si yo veo que no no me desgasto mis ángeles los cambio de agenda y aquí sí pues ya tenemos nosotros amistades que podemos acomodar en no sé para salir de repente para alguna entrevista de trabajo o qué sé yo siempre podemos encontrar una manera de que esa persona siga cercana a nosotros sin tener que excluirla totalmente de nuestra vida pero sí mis angelitos cuidando siempre lo que es nuestro entorno el trabajo nuestra familia los amigos que tienen relación con nuestra familia que no se deben de tocar para qué para que nuestra vida privada no nos afecte nuestra vida laboral ni tampoco nos afecte nuestra vida en cuestión social con las amistades hay que dejar siempre nuestra vida privada y familiar aparte para evitar meternos en problemas entonces ya lo saben mis angelitos este mes nada de andar confiando en cualquier persona y mucho menos si se tratan de cosas íntimas mucho cuidado con eso así que sobre todo Sagitario Géminis Escorpión Virgos y Capricornios hay que cuidar mucho el no herir con las palabras a las personas hay que cuidar lo que decimos mis angelitos porque la falta de sensibilidad también podría estar muy presente este mes y tal vez las cosas que ustedes digan no sean con mal intención no sé en plan de broma pero podríamos lastimar a algunas personas digamos que vamos a andar un poquito sensibilones y si ya sé que ya tenemos casi todo el año así pero pues que quieren mis angelitos esto no va a ser algo que se termine rápidamente porque por lo que ya comentábamos al inicio del video vamos a andar todos pues con la depre a flor de piel no solamente son los problemas familiares también son los económicos el encierro el asunto de que no podemos socializar como lo hacíamos antes creo que hay razones de más para que estemos nerviosos la mayoría de nosotros así es de que hay que ser muy cuidadosos este mes mis ángeles sobre todo los signos que ya mencioné porque digamos que son más sincerotes hacen ellos lo que sienten no tienen filtro muchas veces y esto hace que las personas se sientan heridas aunque no digan las cosas con la intención de herir de lastimar o de molestar así es de que ya lo saben sagitario géminis escorpión virgos y capricornios a cuidar esas lengüitas a pensar antes de hablar y sobre todo virgo y capricornio no emitan juicios sobre todo si estos juicios que vamos a emitir son demasiado duros o si nosotros sentimos que podemos herir con nuestras palabras a una persona mucho cuidado mis ángeles porque créanme que este mes sí que podrían tener bastantes problemas incluso virgo y capricornio van a estar muy solicitados para que regalen algunos consejos cuidado aquí también con lo que dicen mis ángeles porque muchas veces se nos pide el consejo pero pidiéndole a dios que le digamos a la persona lo que quiere escuchar y pues digamos que virgo y capricornio cuando les piden un consejo pues abren su corazón y dan ese consejo pues con toda la intención de que la persona no cometa errores y ustedes ven que la persona que les está pidiendo el consejo en realidad no quiere escuchar lo que ustedes van a decir mejor absténganse mis ángeles o díganle a la persona lo que quiere oír de plano pero sí hay que tener cuidado este mes con la sinceridad por otro lado después del día 15 podríamos sentir la necesidad de tener más cercanía con nuestros seres queridos y aquí hay que cuidarnos mucho los que estamos solitos los que no tenemos pareja en este momento porque podríamos estar aceptando parejas por soledad o porque sencillamente necesitamos compañía no porque nos sintamos solos solos sino porque queremos compañía para salir a caminar o para hacer algunas actividades y aquí mis angelitos este tipo de relaciones yo aquí se los digo siempre hay que tener cuidado las relaciones son mucho más que eso mis ángeles no es nada más que la persona nos acompaña nos necesita gustar algo de esas personas cuando la persona no nos gusta del todo ¿qué pasa? la lastimamos o nos lastiman así que mucho cuidado con esos corazoncitos con los suyos y los de las personas que los están rodeando hay que tener cuidado de no herir a otros mis angelitos el desamor es algo muy doloroso y un lo siento fíjate que me sentía solo en ese momento o simple y sencillamente yo creí que me gustabas pero siempre no son cosas que duelen bastante mis ángeles rompen un corazón y no sirve de nada el decirle a la persona lo siento discúlpame porque tarda mucho tiempo la persona en volver a reparar ese corazoncito no solamente les afectan el autoestima también los hacen que se sientan bastante inseguros así que mucho cuidado si una persona no les gusta mucho mis ángeles tengan cuidado yo aquí desde hace mucho tiempo se los estoy diciendo a la mayoría siempre no importa que horóscopo sea precisamente porque es de temas amorosos de los que más recibo yo correos de ustedes pidiéndome consejo yo aquí se los digo a todos los signos y no me voy a cansar de repetírselos no creen expectativas mis ángeles sean honestos cuando comience una relación diciéndole a la persona la intención que tienen ustedes en esa relación si la persona ustedes no están pensando en una relación a largo plazo hay que decirlo no hay que permitir que la otra persona sueñe si ustedes solo van por una aventura hay que decirle a la persona si la persona empieza a salir con nosotros pues que bueno pero la persona está consciente de adónde va esa relación así que este mes de julio cuidadito mis ángeles no hay que olvidar que con la vara que medimos somos medidos mis ángeles y más claro aún no hagan con otros lo que no quieren que hagan con ustedes y bueno este mes también vamos a estar muy sensitivos así que vamos a cuidar nuestras corazonadas si si mis ángeles hay que estar al pendiente de nuestros sueños y sobre todo de nuestros presentimientos no me tiren nada a la basura si ustedes sienten que alguien me los puede dañar o si de repente sienten que una persona no les gusta del todo si les provoca desconciencia esa persona si tienen que ir a algún lugar y de repente sienten ganas de quedarse en casa hay que tener mucho cuidado con todo esto mis ángeles porque van a estar muy acertados en sus predicciones julio es uno de esos meses en los que todos en general podemos decirnos que andamos super brujitos que andamos de adivinos no solamente de nuestras propias vidas o de nuestras familias sino que también si nosotros escuchamos que papi o mami nos dicen oye fíjate que no quiero que vayas a ese lugar o no me gusta fulano de tal o fulana de tal hay que poner cuidado mis ángeles porque créanme que todos vamos a andar muy acertados con esos presentimientos y si el presentimiento lo tiene una persona que nos ama con mayor razón hay que poner atención ay pero quiten esas caras que no todo va a ser malo no crean mis angelitos que todo va a ser horrible este mes porque ya sé que deben de estar diciendo bueno 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 hasta ahorita todo lo que nos has dicho es bien feo bueno es cierto es cierto lo reconozco mis ángeles pero yo creo en aquello que dicen los japoneses que hay que atender primero lo que nos parece muy malo muy desagradable muy desastroso porque si es lo que más trabajo nos cuesta pues de esa manera conforme vayamos resolviendo de lo más difícil a lo más sencillo pues vamos facilitando el resto de nuestros problemas así que yo esta vez estoy empezando por lo difícil para que al final les resulte más fácil las cosas bueno estos son pequeños mapas guías acuérdense no es nada que tenga que pasar porque yo lo digo no 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 nosotros podemos cambiar lo que no nos parezca o prepararnos además mis ángeles este mes de julio déjenme decirles que muchos de nosotros vamos a estar súper creativos sobre todo las personas de géminis las personas de virgo los capricornios los acuarios los libras los piscis los cáncer y por supuesto los agitarios la imaginación me les va a ayudar muchísimo con todo eso que son sus proyectos a mediano y a largo plazo van a poder este mes ustedes ordenar esas ideas y hacer que esos proyectos que tienen en mente puedan bajarlos a realidades mis ángeles y si le ponen ganas puede ser el comienzo este mes de julio de muchas realidades exitosas si si me refiero a esos proyectos que traen en mente bajarlos al papel y del papel convertirlos en realidades por supuesto no hay cosa tal como algo por nada mis ángeles por supuesto que hay que trabajar y no solamente decir tengo esta idea o este proyecto tenemos que saber cómo es que lo vamos a lograr y ponernos a trabajar y bueno otra cosa importante para este mes de julio como ya les decía vamos a estar bastante difíciles la mayoría así que también mis angelitos les recomiendo evitar la crítica aún la crítica constructiva sobre todo si la vamos a hacer a virgos o a signos de agua mucho cuidado mis ángeles porque pueden tomarnos las cosas bastante mal no hay que convertirnos en jueces terribles porque les cuento que algunos signos también van a estar se sintiendo que son de la santa inquisición y van a estar afiladísimos para juzgar y para criticar pero no olvidemos mis ángeles antes de criticar que muchas veces lo que nos choca nos checa y lo que criticamos en los demás son cosas que no nos gustan en los otros mismos así es de que cuidado con eso por otro lado si vamos a juzgar a alguien no olvidemos mis ángeles que para poder juzgar a una persona la manera en la que actuó la manera en la que dijo algo pues hay que vivir la vida de esta persona hay que ponernos sus zapatos porque solamente la persona que está atravesando por un problema sabe los que y los por qué y muchas veces la información que se nos está pasando no es la información correcta sino que nos están diciendo lo que le beneficia a la persona que nos lo está contando pero no sabemos la realidad de la persona a la que estamos atacando así que este mes mis ángeles hay que cuidar mucho lo que decimos de los demás y si vamos a juzgar a alguien que sea porque tenemos la historia completa no medias verdades porque por estos errores de juicio muchas veces sin quererlo destrozamos personas y otras juzgamos injustamente a personas que en realidad son inocentes pero resulta que el culpable es amigo de nosotros y nos quedamos con las verdades que nos dice nuestro amigo y las tomamos como verdades absolutas sus palabras aunque no lo sean y de esta manera muchas veces cometemos verdaderas injusticias mis ángeles si van a juzgar a alguien que sea por lo que ustedes ven por lo que ustedes oyen o por lo que ustedes se están decidiendo a partir de que conocen a esa persona pero que no sea por recomendaciones que juzguemos este mes a nadie sobre todo cuidemos el cómo y a quién criticamos para no meternos en problemas mis ángeles no olvidemos mis angelitos que cuando nosotros nos ponemos a criticar a otras personas automáticamente estamos dándole el consentimiento a las personas que nos están escuchando también para que nos juzguen ni nos critiquen con la misma dureza como que por qué y por qué no los van a criticar si ustedes lo están haciendo mis ángeles cómo le pueden decir a la persona oye por qué me criticas por qué me juzgas si ustedes estaban haciendo eso mismo con otras personas esas personas a las que ustedes les reclamen es lo que les van a contestar y por qué no si tú también lo haces y tú dijiste tal y cual cosa de fulano de fulana de perengano y de mangano y aquí qué contestarían a verdad mucho cuidado con lo que sale de su boquita este mes de julio mis ángeles les recuerdo aquello que decía mi hermano él decía muy sabiamente ten cuidado con que las palabras que salgan de tu boca sean dulces por si un día te las tienes que tragar así que mucho cuidado con lo que salga de nuestras boquitas este mes de julio mis ángeles y evitemos meternos en problemas como lo hacemos sencillísimo como siempre les digo yo aquí un simple ay sabes que pues no sé por qué haría o por qué diría tal cosa sus razones tendrá la persona en fin sabes que tengo muchas cosas que hacer se me retiran y nada de quedarnos con estas personas comiendo cristiano para evitar que el día de mañana se los coman a ustedes si si mis ángeles pues como creen que funcionan yo aquí se los he dicho muchas veces a ustedes yo tengo la mala costumbre de escuchar hablar a una persona de otras personas y como yo escucho a esa persona hablar de otras personas es como esa persona va a hablar de mí por supuesto que aquí no meto a la familia porque lamentablemente en casita con nuestra familia pues muchas veces pasan cosas mis ángeles terribles que solamente nosotros sabemos qué fue lo que pasó así es de que no me refiero a familia pero sí me refiero a compañeros de trabajo a amistades etcétera 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 entonces a cerrar esas boquitas a morderse esas lengüitas y nada de andar comiendo cristiano este mes para evitar que también nosotros entremos a ese menú de los chismosos y arguenderos por otro lado vuelve la burra al trigo mis ángeles cáncer piscis y escorpión los signos de agua ustedes son muy emocionales dan mucho y no piden nada de regreso generalmente son personas buenas a pesar de que escorpión cada rato me le dicen que son malvados y demás fíjense que tienen buen corazón simple y sencillamente escorpión llega el momento en que se pone una armadura porque se harta de que le den le den le den en cambio cáncer y piscis son más buenazos si prefieren retirarse no dicen ni si ni no simplemente se nos bloquean pero no quiere decir que no salgan lastimados ustedes mis angelitos hay que ahorrarnos pues la generosidad con gente que no la merece no se me olviden mis angelitos eso que hemos platicado tantas veces ustedes dan la vida no les interesa si les agradecen o no pero después se sienten muy lastimados cuando decimos esas frases célebres de yo te ayudé yo te di yo hice por ti yo te protegí y recibimos en pago eso de yo no te lo pedí yo no te dije que lo hicieras tú lo hiciste porque quisiste y aquí se sienten muy desilusionados de las personas vamos a ahorrarnos esto este mes de julio vamos a tratar de no meternos en problemas que no son de nosotros salvo que estemos hablando de nuestros hijos salvo que estemos hablando de algún problema que sea muy fuerte de nuestros padres o nuestros hermanos fuera de eso este mes mis ángeles no metan las manos al fuego por nadie para que no se sientan desilusionados sobre todo de algunas personas que ustedes esperaban mucho y me les paga el mal ustedes este mes por favor les encargo que no insistan en ser superhéroes mis ángeles porque no van a ser héroes de nadie este mes y si se me van a sentir muy desilusionados de algunas personas de las que ustedes esperaban mucho así es de que ya lo saben nada de andarse arriesgando por gente que no vale la pena y bueno para todos los signos este mes mis ángeles vamos a hacer planes revisemos nuestra vida igual como si estuviéramos revisando no sé un pabellón una de esas telas cuadraditas que ponemos en nuestras camas para evitar que nos piquen los bichos en la noche que de repente pues en ocasiones vemos que se metió un bichito y nos ponemos a revisar toda esa red que tenemos alrededor de nuestra cama la que nos protege vamos a revisar también nosotros nuestras vidas mis ángeles vamos a ver cuáles son esas personas que nos están dando problemas vamos a evitar que nos lleguen esos problemas y vamos a alejarnos de esas personas que ya nos están dando problemas no olvidemos mis ángeles yo por ahí en algún video platicábamos acerca de que nuestra vida proyectenla ustedes como un jardín ustedes van a decidir qué es lo que quieren en ese jardín si quieren flores hermosas o si quieren maleza si quieren tener únicamente un árbol y una maca ahí en su jardín o quieren poner pasto y llenarlo de flores hermosas esas flores son las personas de las que ustedes se rodean mis ángeles vamos a cuidar mucho este mes la gente que nos va a rodear vamos a cuidar mucho las personas que nos están llenando de información que esa información sea positiva que sea información optimista porque es lo que necesitamos para seguir adelante creo que ya vemos en nuestro día a día demasiadas cosas desagradables como para que todavía nos rodeemos de gente que lo único que tiene para decir sean cosas desagradables para eso mis ángeles basta aprender la televisión y con eso tenemos para enterarnos que ya subió el gas ya subió la luz ya subió la canasta básica ya perdieron el empleo quien sabe cuántas gentes en el hospital ya hay tantos enfermos del bicho es todo lo que necesitamos mis ángeles vamos a tratar de que la gente que nos acompañe en nuestro día a día tenga cosas lindas que decirnos no olvidemos que la mejor gente es la que hace que nosotros seamos diferentes no porque nos vayan a cambiar porque no se trata de que nos cambien el sentirnos aceptados como somos es importante y por lo que somos sobre todo pero si es muy importante mis ángeles que esas personas de la que nos rodeamos nos hagan que nos sintamos cómodos que nos hagan sentirnos mejores personas que nosotros cuando estamos al lado de estas personas pues si no sonreímos mucho cuando estamos rodeados de esta gente si sonreímos que si de repente no salimos mucho cuando estamos rodeados de estas personas si nos dan ganas de salir porque porque son personas positivas mis ángeles que nos quieren ver felices y nos hacen felices una persona negativa nos afecta bastante nuestra vida y ni las extrañen mis ángeles una persona que no me los llame una persona que no me los busque yo por ejemplo ustedes ya saben que soy de las personas que no contestan muchas veces los mensajes de whatsapp porque a lo mejor no les doy mucha importancia porque no son de mi tiempo pero si contesto una llamada yo creo que aquí muchos de mis angelitos que han estado en problemas fuertes pueden dar fe de que cuando me escriben con algo importante siempre les contesto y miren que recibo muchísimos correos cuando me hacen una llamada generalmente si la respondo cuando son temas importantes por supuesto porque esta abuela trabaja ustedes lo saben pero las personas de su círculo cercano porque la abuela pues está bastante lejos de ustedes pero de repente si tenemos uno que se dice nuestro mejor amigo pero nunca nos llama por teléfono y nos deja los mensajes creo que les llaman los muchachos en este tiempo en vista en visto o en vista algo así no me acuerdo pero en el caso de la gente de mi edad no les damos importancia a esos mensajes porque pues nosotros no fue nuestra época mis ángeles bueno al menos la abuela no es tal moderna a mí si me hablan por teléfono es porque la persona le está pasando algo y le urge no me va a hablar por teléfono para preguntarme oye nos llevamos bien escorpión y capricornio oye abuela es que yo quiero saber cuál es mi signo ascendente porque eso lo contesta uno cuando tiene tiempo o si lo goblea uno lo mete uno en el buscador le van a dar a uno veinte mil páginas donde puede checar uno cuál es su signo ascendente etcétera pero yo la semana pasada por ejemplo tuve una llamada de un uno de mis angelitos que me dijo sabes que abuela estoy listo para irme y aquí tengo en la mano un frasco de pastillas etcétera esas llamadas créanme que siempre las atiendo mis ángeles mi canal no es muy grande pero créanme que somos muchísimos ya y que en ocasiones me es muy difícil contestar incluso los mensajes pero me doy mis tiempos pero cuando hablamos de nuestras amistades que se supone que son muy cercanas no nos contestan el teléfono el día que nos contestan es únicamente para hablarnos de problemas etcétera esa gente de lejos esa persona que solamente nos busca cuando está llena de problemas pero es incapaz de hablarnos para preguntarnos cómo estamos mis ángeles está el mejor sin esa gente ya comenzó la primera semana de julio ya nos echamos cinco días no tuve internet no me echa en pleito sin internet es casi imposible pero ya ando aquí ya ando aquí tranquilos miren mis angelitos vamos a ponernos las baterías esta semana para alejarnos de esas personas que nos están fregando el mundo como dicen por ahí mis ángeles no permitamos que nos lleguen problemas ajenos mis ángeles vamos a alejarnos de personas que únicamente nos buscan cuando ocupan algo o cuando tienen problemas no olvidemos que este mundo es como nosotros queramos que sea y ojo que no habla la abuela del dinero porque el dinero aunque no lo crean mis angelitos no da la felicidad lo que nos da la felicidad es la tranquilidad y yo aquí se los he dicho muchas veces a ustedes que lo que nos hace sentirnos felices lo que nos hace sentirnos seguros es la tranquilidad y la tranquilidad y la felicidad se parecen tanto pero tanto mis ángeles que hasta nos confundimos en ocasiones así es de que vamos a empezar por buscar nuestra tranquilidad y lo demás llega solito si nos sentimos tranquilos porque podemos pensar y cuando podemos pensar arreglamos la mayoría de nuestros problemas este mes de julio mis ángeles a buscar sentirnos tranquilos a buscar esas personas con las que nos sentimos seguros porque de esa manera el mes se nos va a pasar rapidísimo no les estoy negando que el mes pues viene bastante agresivo pero si nosotros sacamos nuestro mejor lado si tenemos una buena actitud si nos preparamos para resolver cualquier problema que se nos presente este mes porque estamos positivos porque estamos optimistas créanme que van a poder solucionar todo y el mes se les va a ser rapidísimo que se les va a ir y sin problemas si son positivos ni van a sentir julio mis ángeles así que mis ángelitos a buscarnos las fuentes de inspiración vamos a buscar gente que nos haga felices vamos a tratar de buscar algunas actividades que hagan que nuestros días sean un poquito diferentes si no tenemos personas nosotros a nuestro lado ni tampoco las queremos porque estamos bien solos y esto lo digo porque no solamente es mi caso he hablado con algunos de mis amigos que también son de mi idea que dicen ¿sabes qué? más vale solos que mal acompañados pues muy bien pero se necesita socializar vamos a tratar de buscar algún curso aunque sea online no sé vamos a tratar de buscar cositas que nos acerquen de alguna manera otras personas que abran un poquito nuestro círculo social porque los seres humanos somos seres sociales necesitamos platicar de vez en cuando intercambiar ideas retroalimentarnos no podemos vivir como hongos en el bosque perdidos por allá abajo de algún arbolito únicamente con nuestra familia también es necesario que interactuemos con otras personas así que a socializar un poquito a la medida de nuestras posibilidades por supuesto y sin arriesgarnos y sí sí ahí va la abuela nuevamente mis ángeles no se ha acabado el problema no se me salgan sin cubrebocas no se me metan en ningún lado por favor que sepan ustedes que no está al aire libre que hay mucha gente ahí metida vamos a tener cuidado los que viajamos de repente porque tenemos que viajar en un avión si nos subimos al transporte público o a donde sea por favor mis ángeles cuídense para que puedan cuidar a sus familias la cosa se nos va a complicar un poquito no este mes todavía julio va a estar bajón pero recordemos que no tardamos en volver a entrar a la época de frío y que mejor si nos cuidamos yo oigo con mucha frecuencia el ay pues me voy a ir ahí al sector salud los felicito porque que creen no hay medicinas no sé si están escuchando últimamente las noticias tenemos una escasez y si falta algún medicamento mis angelitos se lo van a pedir a su familia si la situación financiera no es buena cuidadito y en caso de que su familia tenga los medios si no hay el medicamento no se exponga el mis ángeles y no estresen a la familia porque no se están cuidando vamos a cuidarnos vamos a convertirnos en personas más conscientes no solamente por nosotros y nuestra familia también por esos doctores y esas enfermeras que les va a tocar a atendernos y nos volvemos a enfermar y bueno mis angelitos también ahí les encargo que nos hagamos más disciplinados este mes de julio es una de las partes buenas que tiene julio si ustedes me practican alguna cosa todos los días más allá de 8 15 días se les van a hacer hábitos maravillosos mis ángeles así es de que si no estamos en este momento haciendo ejercicio si queremos hacer algún tipo de hábito este es el mes mis angelitos vamos a convertirnos en personas más conscientes más disciplinadas y créanme que este mes vamos a llegar lejos vamos a tratar este mes de junio mis ángeles de tener más confianza en nosotros mismos y menos confianza en los demás ¿por qué? porque este mes no vamos a arriesgarnos a que nos rompan el corazón ni hacer expectativas sobre algunas personas para que después resulte que no es como nosotros esperábamos ¿de acuerdo? el mes si lo analizamos no viene muy difícil ahora sí que va a depender mucho de nuestro estado de ánimo y de las ganas que tengamos nosotros de que pues el mes se nos vaya bien el mes yo creo que si nosotros queremos queremos verle únicamente el lado negativo por supuesto que se nos va a hacer muy pesado pero si vemos cuáles son los puntos negativos si tratamos de evitarlos el mes se nos va a ir bastante rápido no permitamos que nadie nos haga daño mis ángeles vamos a estar atentos vamos a tratar de no meter las manos al fuego por nadie salvo que sea nuestra familia y acuérdense que es pésimo mes para hacer expectativas con otras personas vamos a ahorrarnos el yo no te lo pedí yo no te dije que lo hicieras etcétera etcétera sobre todo los signos de agua los de fuego a cuidar esa lengüita y la sinceridad y los signos de tierra igual vamos a tratar mis angelitos de no ser demasiado duros con lo que decimos y los de aire las bromas mis ángeles las bromas el tomarnos demasiado a la ligera los problemas de las personas nos puede traer muchos problemas este mes entonces ya lo saben a controlarnos y van a ver que todo va a salir muy bien y que creen pues ya les dije de que va a ir el mes de julio pero ahora vamos a orar para que este mes de julio nos salga todo maravillosamente bien como que no quieren orar si no les sirve mis ángeles tampoco les hace daño y es una oración súper chiquita así es de que nada vamos a orar para que este mes de julio todo nos salga muy bien así que decimos gracias padre gracias padre por todo cuanto tengo protégeme y ayúdame a lograr mis metas este mes padre permite que mi ángel guardián quite los obstáculos de mi camino y lo facilite y por favor padre ayúdale a él a tocar el corazón de todo aquel que me quiera dañar para que no lo haga gracias padre bueno mis ángelitos hasta aquí nos quedamos con el intro y nos vemos en el siguiente video hoy voy a empezar por piscis porque siempre los dejo para el último pero los leo mis ángeles a ver con cual seguimos bendiciones que tengan un excelente mes ya saben a rodearnos de gente positiva y a no permitir que nadie nos malvibre bendiciones mis ángeles ya saben los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo